en su exacta dimensión, pronunciándose en el aplauso, el reconocimiento y en ese grito y haciéndose coro de las voces que se alzan en este escenario, como este cantor que es capaz de traducir a su tierra, que tiene el acento particular que lo distingue de todos los cantores, viene de la posta San Martín II para decir las cosas que necesitamos y dimensionar el horizonte de la patria, nuestra patria chica amada, señoras y señores en Ibupora, el señor Iván Ruiz. Música Si me preguntan de dónde soy, es por mi modo de cantar, traigo el relincho de un vagual, pariente soy del cardenal. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mi gente, de mí, por la manito de todos, bien arriba, señores. Sube, sube, sube. Sánchez. Llevo mi chaco a dónde voy, de las placeras soy cartón, volvió verme como badal, soy como iguana pa'l calor. Música Para pillar un corazón, cargo mi troca en el morar, son como miel pa' la ocasión, que alguien sacude mi panal. Contando el verso en mi sentir, entreverá un con el tierrar, vengo afirmando mi raíz, dejando pellas al andar. La segundita va acompañado del sapuca y el rival. Música De la sequía soy tenaz, tengo una mula pa' baldear, y las abejas que al zumbar, musicalizan mi pesar. Música En el perfume amontarás el canto arisco de mi voz, junto a la ropa del chañar, dulce manjar como el mijo. Música De las entrañas del huichín, nace mi canto soñador, el niño criollo que hay en mí, mi corazón se hace canso. Contando el verso en mi sentir, entreverá un con el tierrar, vengo afirmando mi raíz, dejando pellas al andar. Música Buenas noches y mi porada, ahora quiero que todo el mundo, suba, suba la mano. ¿Cómo? Suba, suba la mano. Má arriba. Suba, suba la mano. Música La marito de todo y mi porada viene arriba, señores. Música Sapuca Música Sube El monte se alegra cuando va a llover, así yo me alegro si te vuelvo a ver. Música Yo también me alegro si te vuelvo a ver, pero duele verte con otro querer. Música Cómo duele verte con otro querer, mejor yo me dejo para no volver. Y dice El monte se alegra cuando va a llover, así yo me alegro si te vuelvo a ver. Segundita señores, viene, viene. Para mi amigo Eni, claro señores, sube. Música Florcita chaqueña de hermoso color, todas tus espinas me causan dolor. Música Le acerro a la simbra a tu corazón, galopla en la celda, helada al amor. Música En cuestión de amores también sé perder, pero en tus mentiras tu vuelvo a ganar. Música El monte se alegra cuando va a llover, así yo me alegro si te vuelvo a ver. Música Escuchen esta historia que tengo para contarles. Música Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí Sabe mi amor De eso que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte Pero no lo logré Perdóname Chiquita Sapuca Ay corazón A ver qué obviamente conmigo dice Música Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una dada envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho ahora Sé que no Es con tu perdón que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fue el motivo de tu llanto Música Quedándote tanto pues te amo Música Soy un idiota, te perdí Pero no se escucha en mí por ahí dice Te amo a ustedes Música Soy un idiota, te perdí Pero te amo a mi corazón Pero sé que otro amor vas a encontrar Que te dé todo ese amor Todo ese cariño que yo no pude vivir Música Ingrata Y dice Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fue el motivo de tu llanto Música Querándote tanto pues te amo Música Cante bien fuerte dice No se escucha Te perdí Pero te amo así cantamos bien fuerte dice Te amo a ustedes Música Soy un idiota, te perdí Pero te amo y yo le dije que terminemos Ella no quería Y le tuve que decir Te irá mejor sin mí ¡Sapuca! 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 ¡Ay, corazón! Te irá mejor sin mí En mi vida Y como te hizo Te irá mejor sin mí Hasta un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelva Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Yo no soy ese hombre que tú quieres Es mi problema Mi problema ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Y señor Sapuca? ¡Ay, señor Sapuca! ¡Ay, señor Sapuca! ¡Maestros del violín, señores! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre nuevo No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Pero es mejor sin vendas Yo no soy ese hombre que tú quieres ¡Canta y vímula! Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí ¡Ay, corazón! Iván, Iván Iván Es la medianoche Es el cumpleaños de tu querido hermano, compañero del camino Y le cantamos todos con Iván A ver Celebramos el cumpleaños de Lázaro Que los 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 cumplas, Lazarito Que los cumplas, Feliz Fede el cumple por mi hermano Lázaro, señores Después nos vamos a festejar todos con Lázaro ¿Seguimos guitareando después o no? Por el cumple ¿Sí? ¿Lo invitamos a la guitareada o no? Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón Y el sapuca de mi pora ¡Ay, corazón! ¡Mi vida! Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú que me has dado Golpes en el corazón ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Hacia ruinas de mi vida, volcando mi corazón Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Eso Lo del fondo, estamos todos bien Estamos todos bien, lo del frente Estamos con frío parece, ¿no? ¿Le metemos a Bucay o no? Buenas noches, Sivipora Se viene un temita para todos ustedes, señores Y dice Quiero que me ayuden a cantar y dice Y la verdad Pará, pará gringo Pará, pará Vamos a hacer una cosa Vamos a prender todos los flash, las linternas Y vamos a hacer un video bien bonito Para que todo el país vea la fiesta de Bipora ¿Le parece? Ahí va queriendo Eh, va que hay cantidad de celulares Prendemos todas las linternas arriba Bajamos la luz Más celulares Quiero más celulares Quiero que me acompañen a cantar este tema Bien la gente de ahí Pará gringo, pará Más, 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 más celulares A ver Más celulares quiero Y quiero que cantemos bien fuerte Y dice Vamos mi gente, cantamos bien fuerte Y dice Y la verdad Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Y ahora sí quiero escuchar El sapu que hay bien arriba ¡Ay, corazón! Porque fuerte no soy nada ¡Vivido! ¡Qué bonita fiesta, señores! Muchísimas gracias, mi gente ¡Suena el acordeo, maestro! ¡Qué bonito, pero bonito! Porque fuerte no soy, mi vida ¡Ay, corazón! ¡Vivirá! ¡Chiquita! Y como dice Me dices que te vas Porque ya no soportas ¡Qué! Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar ¡Ave de este lado! ¡Cum, cum, cum, cum! Sé que en verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura No supo valorar ¡¿Qué?! Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento ¡Pero que voy a llorar! ¡Cantamos! Y la verdad Como yo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada ¡Cum, cum, cum, cum! Tú te vas Me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu voz, sin tu cara Te has arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies Y que no me abandones ¿Por qué? Porque fuerte no soy El gachadito para todos ustedes señores Acompañamos con el sapucayo de arriba Demasiado tarde, mía y corazón Demasiado tarde llegaste a mi vida Ay, corazón Como sufren con el sol ¡Vamos! 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 Y como dice Si me hubieras oído Cuando te rogaba Mis gajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme Este triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Como es tan grande Como es tan grande y tan fuerte tu herida Como es tan grande y tan fuerte tu herida Y el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puedes Cercante y p' Y el Norway波 está ahí pero cuando dice Era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupó otra mujer Escuchen Ay corazón, cuánto daría por gritarle Nuestro amor vivía, pero no se puede Amigo, simple amigo, de mí, corazón Siempre Como ya es costumbre, día a día Todo es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos, simplemente amigos Y nada más Pero, pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y cada quien llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría? Quiero que cantemos Y dice Por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarle Cuánto daría por gritarle No aceptan? No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Aplauso grande Le pedimos una más Que se levante el aplauso Último más para nuestro querido Iván Ruiz Muchas gracias A ver Yo arranqué así En guitarreadas Con amigos Arranqué cantando Y uno de los primeros temas Que cantaba con mis amigos Era uno de estos Y yo quiero que sea así Como una juntada de amigos Que canteo entre todos Y yo con la guitarra Que se arma la guitarra de Dice Quisiera morir Porque esto de amarte A través del vaso Ya miro su cara ¡Lásgan! ¡Más fuerte! Tengo mucha prisa Por ir a buscarte ¡Ustedes! ¡Fue! Lo que tú me hiciste Es lo peor que viví Y quiero que cantemos bien fuerte Y dice ¡Más fuerte! Dime ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Porque ya no quiero saber de su vida A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo ¡Sapucay! Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Y como dice Quisiera morirme en una borrachera Porque A través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y gana el corazón ¡Arriba! Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido ¡Apúntale más! ¡Dime! ¡Apúntale más! Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que se hizo presente Gracias por quedarse a cantar conmigo Porque como un loco la sigo queriendo Cántanos tres Como dice La sigo queriendo Muchas gracias Que se levante tu aplauso Muchas gracias Iván Ruiz Una de las voces Jóvenes que tiene El cancionero de la patria Y es formoseño De los pagos De la aposta